Buenos días chicos de la tribu sur. Espero se diviertan con este canal de YouTube donde vamos a recordar canciones que estuvimos cantando en este tiempo. Acuérdense que hay que cuidarse mucho y este día vamos a cantar la canción de Vamos a buscar un león. ¿Están listos? ¡Con ganas! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar un león! ¡Todos! ¡Vamos a buscar un león! ¡Queremos uno grande! ¡Hoy es un buen día! ¡Miren cuántas flores! ¡Oh, oh! ¿Qué veo? ¡Un árbol! No puedo pasar a un lado de él. No puedo pasar al otro lado de él. ¡Yo no tengo miedo! ¡Voy a atreparlo! Vamos a buscar un león. ¡Haremos uno grande! ¡Hoy es un buen día! ¡Miren cuántas flores! ¡Oh, oh! ¿Qué veo? ¡Un río! ¡No puedo pasar a un río! ¡No puedo pasar al otro lado de él! ¡No puedo pasar a un lado de él! ¡No puedo pasar al otro lado de él! ¡Yo no tengo miedo! ¡Voy a atreparlo! Vamos a buscar un león. ¡Queremos uno grande! ¡Hoy es un buen día! ¡Miren cuántas flores! ¡Oh, oh! ¿Qué veo? ¡Una cueva! No puedo pasar a un lado de ella, no puedo pasar al otro lado de ella, yo no tengo miedo, voy a acosarla. Vamos a buscar a un león, queremos uno grande. Hoy es un buen día, miren cuántas flores, oh oh, ¿qué veo? Un león, no puedo pasar a un lado de él, no puedo pasar al otro lado de él, yo sí tengo miedo, mejor yo me regreso. Pasando por la cueva, cruzando yo el río, bajando yo del árbol. Mejor yo me quedo en casa. Espero que lo hayan recordado, pronto seguiremos subiendo un poco más de canciones. ¡Que estén bien chicos, cuídense!